¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Domingo décimo tercero del Tiempo Ordinario Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Aleluya Igno Primicias son del sol de su palabra Las luces fulgurantes de este día Despierte el corazón Que es Dios quien llama Y su presencia es la que ilumina Jesús es el que viene y el que pasa En pascua permanente entre los hombres Resuena en cada hermano su palabra Revive en cada vida sus amores Abrir el corazón Es Él quien llama Con voces apremiantes de ternura Venid, habla, Señor Que tu palabra es vida Y salvación de quien la escucha El día del Señor Eterna Pascua Que nuestro corazón inquieto espera En ágape de amor Ya nos alcanza Solemne, memorial En toda fiesta Honor y gloria al Padre Que nos ama Y al Hijo que preside esta asamblea Cenáculo de amor Le sea el alma Su espíritu por siempre Sea en ella Amén Salmo 1 Antífona El árbol de la vida Es tu cruz Oh Señor Dichoso el hombre Que no sigue el consejo De los impíos Ni entra por la senda De los pecadores Ni se sienta En la reunión De los cínicos Sino que su gozo Es la ley del Señor Y medita su ley Día y noche Será como un árbol Plantado al borde De la acequia Da fruto a su tiempo Y no se marchitan Sus hojas Y cuanto emprende Tiene buen fin No así Los impíos No así Serán paja Que arrebata El viento En el juicio Los impíos No se levantarán Ni los pecadores En la asamblea En la asamblea De los justos Porque el Señor Protege El camino De los justos Pero el camino De los impíos Acaba mal Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El árbol de la vida Es tu cruz Oh Señor Salmo 2 Antífona Yo mismo He establecido A mi rey En Sion Mi monte santo ¿Por qué se amotinan Las naciones Y los pueblos Planean un fracaso? Se alían Los reyes De la tierra Los príncipes Conspiran Contra el Señor Y contra su Mesías Rompamos sus coyundas Sacudamos su yugo El que habita En el cielo Sonríe El Señor Se burla de ellos Luego les habla Con ira Los espanta Con su cólera Yo mismo He establecido A mi rey En Sion Mi monte santo Voy a proclamar El decreto Del Señor Él me ha dicho Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Pídemelo Te daré En herencia Las naciones En posesión Los confines De la tierra Los gobernarás Con cetro De hierro Los quebrarás Como jarro De losa Y ahora Reyes Sed sensatos Escarmentad Los que regís La tierra Servid al Señor Con temor Rendidle homenaje Temblando No sea Que se irrite Y vayáis A la ruina Porque se inflama De pronto Su ira Dichosos Los que se refugian En él Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo mismo He establecido A mi rey En Sion Mi monte santo Salmo 3 Antífona Tú, Señor Eres mi escudo Y mantienes Alta mi cabeza Señor Cuántos Son mis enemigos Cuántos Se levantan Contra mí Cuántos Dicen de mí Ya no lo protege Dios Pero tú, Señor Eres mi escudo Y mi gloria Tú mantienes Alta mi cabeza Si grito Invocando al Señor Él me escucha Desde su monte santo Puedo acostarme Y dormir Y despertar El Señor Me sostiene No temeré Al pueblo innumerable Que acampa A mi alrededor Levántate, Señor Sálvame Dios mío Tú golpeaste A mis enemigos En la mejilla Rompiste los dientes De los malvados De ti, Señor Viene la salvación Y la bendición Sobre tu pueblo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú, Señor Eres mi escudo Y mantienes Alta mi cabeza Versículo La palabra de Cristo Habite con toda su riqueza En vosotros Exhortándoos mutuamente Con toda sabiduría Primera lectura Del libro de Nehemias Capítulo 4 Reconstrucción de las murallas De Jerusalén En aquellos días Cuando Sambalat Se enteró De que estábamos Reconstruyendo La muralla Se indignó Y enfurecido Empezó a burlarse De los judíos Diciendo a su gente Y a la guarnición Samaritana ¿Qué hacen Esos desgraciados Judíos? ¿No hay nadie Que se lo impida? ¿Van a ofrecer Sacrificios? ¿Se creen Que van a terminar En un día Y a resucitar De montones De escombros Unas piedras Calcinadas? El Amonita Tobías Que se encontraba A su lado Dijo Déjalos que construyan En cuanto suba Una zorra Abrirá brecha En su muralla De piedra Escucha Dios nuestro Cómo se burlan De nosotros Haz que sus insultos Recaigan sobre ellos Y mándalos Al destierro Para que se burlen De ellos No encubra Sus delitos No borres De tu vista Sus pecados Pues han ofendido A los constructores Seguimos levantando La muralla Que quedó reparada Hasta media altura La gente Tenía ganas De trabajar Cuando San Balat Tobías Los árabes Los amonitas Y los asdoditas Se enteraron De que la reparación De la muralla De Jerusalén Iba adelante Pues empezaban A cerrarse Las brechas Lo llevaron Muy a mal Se confabularon Para luchar Contra Jerusalén Y sembrar En ella La confusión Encomendándonos A nuestro Dios Apostamos una guardia Día y noche Para vigilarlos Los judíos Decían Los cargadores Se agotan Y los escombros Son muchos Nosotros solos No podemos Construir la muralla Nuestros enemigos Comentaban Que no sepan Ni vean nada Hasta que hayamos Penetrado En medio De ellos Y los matemos Así Detendremos Las obras En esta situación Los judíos Que vivían Entre ellos Viniendo De diversos lugares Nos repetían Una y otra vez Que nos iban A atacar Entonces Aposté En trincheras Detrás de la muralla Y entre matorrales Gente dividida Por familias Y armados Con sus espadas Lanzas Y arcos Después de una inspección Dije a los notables A las autoridades Y al resto del pueblo No les tengáis miedo Acordaos del Señor Grande y terrible Y luchad Por vuestros hermanos Hijos Hijas Mujeres Y casas Al ver Nuestros enemigos Que estábamos Informados Dios desbarató Sus planes Y pudimos Volver A la muralla Cada cual A su tarea Con todo Desde aquel día La mitad De mis hombres Trabajaba Mientras la otra mitad Armada De lanzas Escudos Arcos Y corazas Las autoridades Se preocupaban De todos los judíos Los que construían La muralla Y los cargadores Estaban armados Con una mano Trabajaban Y con la otra Empuñaban el arma Todos los albañiles Llevaban la espada Al cinto Mientras trabajaban Y el corneta Iba a mi lado Pues había dicho A los notables A las autoridades Y al resto del pueblo El trabajo Es tan grande Y tan extenso Que debemos Desperdigarnos A lo largo De la muralla Lejos Unos de otros En cuanto Oigáis la corneta Dondequiera que estéis Venid a reuniros Con nosotros Nuestro Dios Combatirá Por nosotros Así seguimos Unos trabajando Y otros Empuñando las lanzas Desde que Despuntaba el alba Hasta que salían Las estrellas Por entonces Dije también Al pueblo Todos Pernoctarán En Jerusalén Con sus criados De noche Haremos guardia Y de día Trabajaremos Yo Mis hermanos Mis criados Y los hombres De mi escolta Dormíamos vestidos Y con las armas Al alcance De la mano Responsorio Segunda lectura De las homilías Del Papa Pablo VI Predicamos a Cristo Hasta los confines De la tierra Hay de mí Si no evangelizara Para esto Me ha enviado El mismo Cristo Yo soy apóstol Y testigo Cuanto más lejana Está la meta Cuanto más difícil Es el mandato Con tanta mayor vehemencia El amor Nos apremia Debo predicar Su nombre Jesucristo Es el Mesías El Hijo De Dios vivo Él es quien Nos ha revelado Al Dios invisible Él es el primogénito De toda criatura Y todo se mantiene En Él Él es también El Maestro Y Redentor De los hombres Él nació Murió Y resucitó Por nosotros Él es el centro De la historia Y del universo Él nos conoce Y nos ama Compañero Y amigo De nuestra vida Hombre de dolor Y de esperanza Él ciertamente Vendrá de nuevo Y será finalmente Nuestro juez Y también Como esperamos Nuestra plenitud De vida Y nuestra felicidad Yo nunca me cansaría De hablar de Él Él es la luz La verdad Más aún El camino La verdad Y la vida Él es el pan Y la fuente De agua viva Que satisface Nuestra hambre Y nuestra sed Él es nuestro pastor Nuestro guía Nuestro ejemplo Nuestro consuelo Nuestro hermano Él Como nosotros Y más que nosotros Fue pequeño Pobre Humillado Sujeto al trabajo Oprimido Paciente Por nosotros Habló Obró milagros Instituyó El nuevo reino En el que los pobres Son bienaventurados En el que la paz Es el principio De la convivencia En el que los limpios De corazón Y los que lloran Son ensalzados Y consolados En el que los que tienen Hambre de justicia Son saciados En el que los pecadores Pueden alcanzar el perdón En el que todos Son hermanos Este es Jesucristo De quien ya habéis Oído hablar Al cual muchos De vosotros Ya pertenecéis Por vuestra condición De cristianos A vosotros pues Cristianos Os repito su nombre A todos Lo anuncio Cristo Jesús Es el principio Y el fin El alfa Y la omega El rey Del nuevo mundo La arcana Y suprema razón De la historia humana Y de nuestro destino Él es el mediador A manera de puente Entre la tierra Y el cielo Él es el hijo Del hombre Por antonomasia Porque es el hijo De Dios Eterno Infinito Y el hijo De María Bendita entre todas Las mujeres Su madre Según la carne Nuestra madre Por la comunión Con el espíritu Del cuerpo místico Jesucristo Recordadlo Él es el objeto Perenne De nuestra predicación Nuestro anhelo Es que su nombre Resuene Hasta los confines De la tierra Y por los siglos De los siglos Responsorio Cristo Jesús Nuestro salvador Ha aniquilado La muerte Y ha hecho brillar La vida Y la inmortalidad Por el evangelio Y de su plenitud Todos hemos recibido Gracia Sobre gracia Todo fue creado Por él Y para él Él es anterior A todo Y todo se mantiene En él Y de su plenitud Todos hemos recibido Gracia Sobre gracia Oración Dios nuestro Que quisiste Hacernos hijos De la luz Por la adopción De la gracia Concédenos Que no seamos Envueltos Por las tinieblas Del error Sino que permanezcamos Siempre En el esplendor De la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén De Dios Todopoderoso 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 De Dios Todopoderoso